Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo que estamos acá empezando el semestre con el ciclo de conferencias por parte del Centro Estudios Chinoaméxico, este curso o este ciclo de conferencias lo estamos organizando conjuntamente con la doctora Yolanda Tráfaga. Bueno, pueden revisar las conferencias de las últimas casi ya 15 años, audios, videos, powerpoints en el portal del Cechinex. Entonces, los invitamos mucho a revisarlo. Tendremos un interesante y nutrido semestre. En dos semanas no hemos podido presentar el programa del semestre como quisiéramos hacerlo, porque, en fin, ustedes saben, presentamos todo el semestre y ahí hay uno o dos detalles de títulos y personas, pero yo espero que con suerte en el transcurso de la semana les podamos informar de las presentaciones. Y bueno, voy a hacer un, me parece a mí, interesante semestre. En dos semanas vendrán las personas responsables vinculadas por parte de las Secretarías de Relaciones Exteriores, vinculadas al foro CELAC China, para entender, en fin, cuál es la perspectiva del sector público, cuál ha sido la experiencia del sector público mexicano en este foro CELAC China, que hemos, en fin, destacado en muchas ocasiones y que creo que es un instrumento relevante en la relación con China desde una perspectiva regional y latinoamericana. En un mes vamos a tener un fuerte, interesante documento, un esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente, que estamos coordinando, Simón, Levy y yo, sobre una propuesta de una agenda México-China, con la participación de cuatro o cinco colegas, donde está participando también COMEX y Agenda Asia de Simón Levy y el Centro de Estudios China-México, y claramente con la intención, en fin, de hacer una propuesta de política en la coyuntura actual de los equipos de transición, etc., en aras de, en fin, plantear una diferencia, me parece, en la relación con China, entre otros temas. Entonces vamos a tener, repito, un interesante semestre con un buen grupo de actividades. El día de hoy, la verdad es que estamos muy contentos, como CECHIMEX y como la Red Académica de América Latina y del Caribe, de presentarles este último y reciente documento por parte de la Red, con el título, en fin, construyendo desarrollo para una nueva era, proyectos de infraestructura de China en América Latina y del Caribe. El objetivo de este, y retomaré el tema con detalle en un momento, yo les recuerdo, el espíritu del documento es buscar, forzar un diálogo con las contrapartes del sector público, del sector privado, del sector académico en México y en América Latina y con contrapartes en China. Este documento lo vamos a presentar, en fin, en dos semanas, ahí el lunes 13 de septiembre, ya acordamos, en la Embajada de México en Pekín, y entonces, bueno, estará ahí presente el colega, el doctor Sean Bung Sui, que es un profesor ahí de la Universidad de Rémin, y repito entonces, la intención es continuar avanzando con, ahora sí que, los que quieran y los que se dejen. Entonces, en fin, este es el espíritu, la verdad es que estamos muy contentos de, en fin, de presentar, hacer público este documento, el documento, en fin, está en papel, y como siempre, usualmente, antes de que esté en papel, se puede bajar ahí del portal de la red, entonces, en fin, pues yo no puedo más que invitarnos a participar en este esfuerzo. Yo la presentación que quisiera hacer son estos cinco temas, los primeros tres serán bastante breves y bastante rápidos, y me detendré en la parte de discusiones y resultados, temas a los que apunta el documento, y en los que me permitiría, pues, invitarlos a participar en un documento con conclusiones y propuestas puntuales. Ojo, les adelanto, en general es una invitación a mejorar la calidad del análisis, del examen, de las propuestas de política económica en México, en América Latina y con China, en forma muy respetuosa, en forma muy cuidadosa, pero en forma, creo que bastante clara y contundente. En fin, brevemente, no quiero acá perder mucho tiempo, pero simplemente les recuerdo esta red académica de América Latina y el Caribe sobre China, Red ALC China, tiene dos sostenes, ¿no? Uno es el Centro de Estudios China-México, de la Facultad de Economía de la UNAM, y el otro es la UDUALA. La UDUALA es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, históricamente estuvo acá a un lado del estadio de fútbol, ahora está más bien por el centro, hoy en día encabezada ejecutivamente por el doctor Roberto Estalante, con contactos con más de 350 universidades en América Latina, y desde esa perspectiva, la red que se creó formalmente en 2012, lo que la intención es de mejorar, profundizar, extender este conocimiento que se está generando en América Latina, también en el Sechimex y la UNAM, socializar estas experiencias en la región. La red, yo les diría, tuvimos ahora hace un par de meses el cuarto seminario internacional, pues hoy en día cuenta con alrededor de 500 miembros, más de 25 instituciones chinas, latinoamericanas, de otros lugares, creo que en general se ha convertido en un punto de referencia importante para estas discusiones, de ninguna forma el único, yo les recuerdo, la expectativa de esta red es permitir un diálogo respetuoso, interdisciplinario, pero, no pero, sino que tal vez ir generando un proceso de aprendizaje. Esto se dice fácil, en la práctica es más difícil, es decir, lo que exigimos en la red, a veces con mayor éxito, y a veces con menor éxito, lo que exigimos en la red es un proceso de aprendizaje sobre los respectivos temas. Yo les recuerdo, la red tiene cuatro ejes temáticos, uno es el tema de economía, otro es el tema de relaciones internacionales, un tercer eje temático de la red es el tema de medio ambiente y agricultura, y un cuarto tema es el de historia, cultura y aprendizaje del chino y del español en chino. Creo que esto ha funcionado bastante bien, hay algunos ejes culturalmente que son más fuertes que otros, en términos de asistencia, de publicaciones, de miembros y de otra índole, pero por el momento me parece que la red se ha consolidado como este punto de referencia, con publicaciones, con estadísticas, con videos y otros temas que ustedes conocen. Y me parece a mí que la red busca, desde esta perspectiva, llenar un hueco, que hemos señalado en múltiples ocasiones en el Cechimex, ojo, también en Brasil, en Argentina, en China y en otros lugares, de mejorar las instituciones. Uno de los principales resultados, también en este documento, pero de los que hemos venido realizando en los últimos años y ya décadas de la red y el Cechimex, es que sorprendentemente las instituciones encargadas, responsables de la relación con China a nivel regional, a nivel bilateral, en México, en Perú, en Belice y en China, son sorprendentemente muy débiles. Y mientras estas instituciones públicas, privadas, académicas, continúen siendo tan débiles, la relación bilateral regional tiene débiles bases para mejorar y dar saltos productativos, que es una de las indicaciones como indica el documento. Es decir, estamos en condiciones de dar saltos cualitativos en la relación, pero ante débiles instituciones, las bases y el fundamento dejan que desear. En ese sentido, de ninguna forma la intención es plantear que la red es la única institución, hay cantidad de instituciones bilaterales regionales, en dos semanas estará acá, la parte pública que participa en el foro CELAC China, entre otros. No es la única la red, pero la intención es desde una perspectiva de largo plazo, proveer información, discusiones, debates en forma heterogénea, en este diálogo creciente con China. Yo les recuerdo, pues tenemos ahí, la red tiene una cantidad de publicaciones, un esfuerzo realmente muy grande, de colegas desde 2012, el resultado de estos seminarios que estamos haciendo cada dos años, 2012, 2014, 2016, 2018, el próximo evento será en 2020, el resultado de estos seminarios se publican estos cuatro libros por cada eje temático, los cuatro libros en cuatro ocasiones, los cuatro por cuatro, los 16, en cada libro por ahí hay 10, 15 autores, hay algunos libros que tienen 30 autores, donde estamos hablando de cientos de análisis con diferentes niveles de calidad sobre una inmensidad de temas. Entonces, sí, hay muchos hoyos negros, hay muchos temas que requieren de mayor profundidad, hay otros temas que no se han analizado, pero no podemos partir de cero. Entonces, hay temas que en los últimos años hemos venido trabajando con cierto detalle. Todos estos documentos pueden revisarlos y bajarlos gratuitamente. Y la verdad es que, digo, soy coordinador ahí de esta red, así es que no soy un objetivo al respecto, pero llaman la atención las docenas, en algunos casos, cientos de miles de revisiones, opciones bajas de los respectivos documentos, en fin, hoy en día los medios digitales permiten ver si se bajan de China, de Estados Unidos, de Japón, y esto se puede llevar al absurdo, llaman la atención el interés que generan estas publicaciones. Entrando en materia, este documento específico, entonces, que me permito presentarles, ¿cuál es el objetivo de este libro? El objetivo de este libro es, entonces, en el marco de los trabajos de la red del Sechimex en los últimos años, hacer una contribución explícitamente en el marco de esta estrategia e iniciativa de una franja, una ruta, y explícitamente sobre el tema de proyectos de infraestructura, proyectos de infraestructura de China en América Latina, en términos, yo les diría, cuantitativos, y en términos cuantitativos. Es sorprendente la gran cantidad de información que existe en China, en América Latina, más en China que en América Latina, sobre esta franja, sobre esta iniciativa, es sorprendente, lo poco, yo les diría, en términos medianamente sistematizados, hoy en día no existe prácticamente un documento en América Latina y en China explícitamente sobre el tema de proyectos de infraestructura. Ojo, eso no significa que no se hayan analizado proyectos de infraestructura, sí, en México 1, Ecuador 2, etcétera, pero el esfuerzo de sistematizar casos de estudios, de cuantificar y entrar al análisis sobre temas específicos de proyectos de infraestructura, nosotros no lo encontramos, seguramente se nos escapan, y de nuevo, yo diría, con cierta ironía y cierta crítica, cómo es posible que una iniciativa que se lanzó por el presidente Xi Jinping en octubre de 2013, en Xi'an, es que cumpla ya análisis que permitan un proceso de reflexión al respecto. Objetivos adicionales, yo les diría, del documento, son, y como señalo acá, dependiendo de la capacidad del autor, y de los, ¿cómo se dice?, de los antecedentes de los respectivos autores, dependiendo de ellos, permitir un análisis de proyectos de infraestructura de casos de estudio, ¿no?, y lo de poco sirve una discusión de quién está a favor y quién está en contra. Puede ser relevante, puede ser interesante, nos parece, y si ustedes ven el trabajo que ha venido haciendo la red y el Cechimex en los últimos años, eso no es suficiente, podrá ser en términos de conclusiones finales, hacemos una encuesta, quién está a favor y quién está en contra. Nos parece relevante permitir estudios de caso, ¿no?, y aprender, aprender de cosas que están saliendo bien y cosas que están saliendo mal. Este proceso de aprendizaje, nos parece, solo se puede llevar a cabo con base en estudios de caso. Y sorpresas de la vida, pues habrá casos interesantes, habrá casos exitosos en términos del medio ambiente, de encadenamientos hacia adelante, de transferencia de tecnología, y sorpresas de la vida, pues habrá otros casos que no son exitosos y que son fracasados, como se analizan en el documento. Y la propuesta, dependiendo de nuevo de los antecedentes de los respectivos autores, es de permitir un debate sobre estos casos de estudio a nivel nacional, a nivel regional, en los respectivos países. Es decir, la intención, el objetivo es, estos análisis tienen impacto de política económica, o debieran tener, díganlo de menos, si estos piensan de quién hablen, se les resbala, pues ha de ser de enfrente, creo que no, lo veremos en un momento. Y yo les destaco que el documento fue resultado de un largo proceso de diálogo, de tiempos, de presentaciones, que duró prácticamente dos años. Es decir, la primera ocurrencia, si ustedes quieren, fue en 2016, en un evento de LASA, donde con un grupo de amigos empezamos a elaborar un proyecto al respecto. En octubre de 2016, se realizó un seminario en la Universidad de Ramín, sobre este tema, en China existe una academia de latinoamericanistas que se reúne cada año, un año se reúnen los jóvenes, y otro año se reúnen los signos. Entonces, nos tocó en el 2016, que este evento anual se realizara en la Universidad de Ramín, de los jóvenes, hubo alrededor de unos 150 académicos y no académicos interesados en América Latina, en la Universidad de Ramín, y el tema de proyectos de infraestructura se presentó en tres páginas, y desde ahí iniciamos un largo, y les puedo asegurar que muy dificultoso proceso, que refleja la dificultad y yo les diría la falta de preparación hoy en día en América Latina y en China de abordar temas puntuales. Es decir, en América Latina fue muy difícil conseguir a estos nueve autores, siete autores, bueno, seis latinoamericanos, cinco latinoamericanos, dos estadounidenses, dos chinos. Llegar a estos nueve autores fue muy complicado, es decir, en un auditorio de 150 personas en Pekín, en la Universidad de Ramín, que no es cualquier changano, plantear quién quiere participar en un proyecto con estas características, y de 150 personas, en los mes y la ilusión. Silencio por falta de conocimiento, por falta de capacidad, ojo, todo esto lo hacemos con muy limitados recursos, entonces no somos el banco mundial donde le podríamos decir que tenemos acá no sé cuántos miles de dólares por capítulo, etc. No es el caso. Pero refleja de nuevo el poco conocimiento puntual y concreto de temas, y esto se hace repetitivo en la experiencia de la red y de Sechimex en los últimos 10, 15 años, la dificultad de concretar y puntualizar aspectos entre China y América Latina, más allá de una franca o una ruta, más allá de un diálogo y una cooperación sur-sur, etc., en donde desde una perspectiva latinoamericana existe poco conocimiento sobre China, y se sigue creyendo en una China, una fracción, ojo, y en China también existe poco conocimiento y diferencias entre las Malvinas y Mexicali, y se cree que todo eso es América Latina, y Cuba qué, Cuba qué de qué, no conozco, no sé, y ya si quieres ponerte a discutir proyectos de infraestructura de China en Cuba, quién quiere, quién puede, quién le quiere dedicar, y este, como mañana te hablo. Entonces, no es casualidad que sobre el tema existe poco, es mucho más sexy hacer grandes debates sobre temas bastante generales, abstractos, y yo diría con poco impacto en términos de aprendizaje y de política económica. Los autores, yo les diría, pues somos un grupo de autores por parte de los editores, está Ariel Harmony, Ariel Harmony es pro-voz, una especie como vicepresidente, vicerector, responsable de toda la parte internacional de la Universidad de Pittsburgh, quien ha venido trabajando hace más de 10, 15 años sobre temas de China, y la otra persona es el doctor Shou Yun Sui, que es el director de estudios latinoamericanos de la Universidad de Ramin, vice decano de estudios internacionales de la Universidad de Ramin, y eso en cuanto a los editores, no voy a pasar cada uno de los autores, pero yo les puedo asegurar en todos los casos que somos autores, que venimos trabajando sobre temas de China desde diferentes perspectivas, digo, puede ser que me equivoque en algún caso, pero en la mayoría de los casos desde hace más de 10 años, es decir, el tema no es nuevo, el tema, ojo, cada uno con especialidades, hay antropólogos, hay ingenieros, hay economistas, hay politólogos, y personas de diferentes niveles. En todos estos casos, de nuevo, la intención es integrar la discusión de la relación de los respectivos países latinoamericanos con China en general, brevemente, conocer el estado, el arte de las discusiones en los respectivos países, y analizar un grupo de proyectos de infraestructura puntuales. En algunos casos, sobre todo la gente, por ejemplo, de la Universidad de Pittsburgh, porque este Rabi, Ravsky y Ching-Fentian son más bien ingenieros, entonces tienen la capacidad de entender cosas que varios otros no tenemos, entonces hay una, yo les diría, una diversidad y heterogeneidad en el análisis con el objetivo de comprender los respectivos proyectos de infraestructura en los respectivos países. Fantástico sería, en fin, tener no estos siete, ocho países, sino tener dieciocho países. Uno, los recursos no nos alcanzan, dos, no hay mucha pena. Es decir, pueden seguir contrapartes en China. El profesor Aizui y Haibin Yu del Shanghai Institute for International Studies, bueno, pues son héroes, porque realmente nos la pasamos meses revisando proyectos, información de diferentes fuentes, etcétera, etcétera. Yo les diría, ¿cuáles son algunos de los resultados del documento? Se podría hacer una presentación de cada uno de los capítulos. Los invito a hacerlo, son, yo les diría, documentos muy heterogéneos, en donde algunos tienen una perspectiva, yo les diría, más basada en preocupaciones ambientales, ¿no? Otros más preocupados, interesados en temas de organización industrial, de comercio, ingeniería, transferencia tecnológica, etcétera. Entonces, cada uno de los respectivos análisis, pues para empezar, presenta información sobre los respectivos proyectos en forma medianamente homogénea. El documento, y en términos, yo les diría, de antecedentes, se circunscribe en lo que crecientemente hemos venido discutiendo, presentando, invitando, lo cual genera aversiones, etcétera, a buscar sistematizar y estructurar la relación de América Latina y cada uno de sus países con China. Es decir, es importante concentrarse, especializarse en temas específicos. Los cubos verdes, ¿no? En donde empezamos con tantita cultura, no se olviden del comercio, y sí, la iniciativa de la Franja y la Ruta es relevante, y después de 20 páginas terminamos en que la cooperación entre China y México debiera ampliarse y profundizarse. Yo les diría, eso en el 2018, siendo diplomático y benevolente, no es suficiente. Los retos hoy en día son en términos de comercio, y sorprenderá en México el poco análisis que existe de especialistas funcionales sobre el tema del comercio. Sí, que importamos mucho y exportamos poco. Bueno, ¿qué tipos de importaciones? ¿En qué cadenas de valor? ¿Cuáles son los aranceles? ¿Cuáles son las dificultades? ¡Oh, bien poco! Entonces, la propuesta acá es de concentrarse, por lo menos en estos cuatro temas, no excluyo ninguno otro, ¿no? Hay temas de migración, hay temas de urbanismo, hay temas... Yo me pudiera imaginar muchos otros temas, pero yo les diría, para empezar a estructurar una discusión y planteando que la relación de América Latina y de México con China en el 2018 es cualitativamente diferente a la de hace 20 años, por su tamaño, por su presencia y por los retos, requerimos especialización en el tema del comercio y la presencia de China en el comercio. Segundo tema, el tema de financiamiento, donde todavía en la red y en las Echimex hemos hecho relativamente poco, aunque existen avances relevantes por parte de otras instituciones como la Universidad de Boston y Kevin Gallagher. Tercer tema, el tema de la inversión, ¿no? Es decir, China está invirtiendo masivamente en América Latina y en México, cómo, por qué, en qué sectores, qué impacto está generando, etcétera. Y sobre el tema existen muy pocos estudios de caso, diferencias entre empresas, entre telecomunicaciones, mineras, soya, etcétera, etcétera. Y por último, yo les diría proyectos de infraestructura y lo que se conoce técnicamente como proyectos de llave en mano. Es decir, este último tema y fase, aunque no me gustan mucho estos etapismos, pero yo les diría desde 2003 lo que China propone a América Latina y a otros países en el mundo, en Asia, etcétera, son proyectos de infraestructura con financiamiento, con tecnología, con empresas, con diseño, con procesos post-construcción, etcétera, made in China. Y ahí esta iniciativa de una franja, una ruta, juega un papel muy relevante. La discusión, yo les diría desde una perspectiva latinoamericana, y lo veremos a detalle en un momento, es cuáles son los impactos puntuales de los respectivos proyectos de infraestructura que aprendemos en China y en América Latina sobre estos temas. En fin, algunos resultados. Yo les diría, para empezar, es fundamental y llama la atención que esto no se ha tomado con la debida seriedad, estructura, tiempo, costo, financiamiento, simplemente comprender lo que China está proponiendo. Digo, lo de menos es decir, no me gusta, no quiero, me cae mal, no me sirve, no me es funcional, pero comprender la propuesta. Digo, China nos está haciendo desde hace al menos cinco años y no tenemos una propuesta crecientemente homogénea de lo que yo llamaría este proceso de globalización con características chinas. Ojo, de ninguna forma la propuesta cae a extraer en visiones rosas y románticas de lo que esto implica. Esto tiene retos mayores, pero de nuevo, si no entendemos la propuesta, pues nos vamos a dar de toques. Volveré al tema en un momento. Entonces, es importante ir más allá de los grandes eslogans y o bor, one belt, one goat, y la ruta de la seda, o la nueva ruta marítima de la seda, etc. Es importante comprender la propuesta que creo que para un grupo de países puede ser atractiva y ojo, lo de menos es decir, bueno, no quiero, está bien, bueno, es que tienes uno para decir si Vietnam, México o Brasil dicen, hoy no, ojo, eso puede ser que en lunes tal vez sí, etc. China está proponiendo, me parece, que hacia América Latina en el marco de estas iniciativas, en el marco de, en fin, por sus siglas en inglés, de este Asian Infrastructure and Investment Bank a través del foro CELAC China y sus respectivos programas de trabajo en relaciones bilaterales, una propuesta que yo diría es esta globalización con características chinas bastante consistente, tenemos que entenderla, tenemos que dedicarla, tenemos que ver diferencias que implica esto con lo que tenemos hoy en día. Si no lo hacemos, nos vamos a seguir dando de todo. Y esto tiene implicaciones, como decían por ahí, hoy, 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 digo, el banco, el AIB, pues bueno, se inició en 2016 y China en forma consistente le viene preguntando a países como México, oye México, me es importante que tú seas miembro de este banco, te va a costar poco, no me interesa, tú no vas a ser el principal accionista, no te va a costar mucho, puede ser una fuente de financiamiento, etc. ¿Por qué no somos miembro de este banco? No hay a quién preguntarlo hoy en día a México, ¿no? Si alguien dijera, no, no queremos ser porque no nos conviene, ah, bueno, está bien, pero simplemente no hay con quién discutirlo, ¿no? Entonces, insisto de nuevo en dedicarle tiempo y a instituciones a cumplir la propuesta china, ¿no? Si eso no se hace, pues seguiremos dándonos de topes y entendiendo un día una delegación y después viene otra delegación y las contrapartes latinoamericanos solo responden, ¡guau, qué coherencia! Y ya viene la tercera delegación china y todos hablan de la iniciativa de una franca y una ruta, ¡qué varón, ¿no? Cuando empezamos en México y en América Latina a entender que ese es el tema desde una perspectiva china, más allá si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Este, y el tema entonces yo les diría del grado de preparación institucional en China y en América Latina para comprender estos proyectos de infraestructura y el plano de materia en forma más cultural. Tenemos capacidad, digo, para no irnos por las ramas, en México, en Honduras, en Ecuador y en China para temas institucionales, técnicos, sociales, ambientales, financieros, etc., que son afectados por estos proyectos de infraestructura o no. Me temo que la mayoría de los casos simplemente no estamos preparados, ¿no? Porque seguimos con una visión muy general, muy abstracta en América Latina de China y no entendemos las características chinas de estos proyectos de infraestructura, de las empresas chinas, del financiamiento, etc. De poco nos sirve después de cinco años decir no, es que la verdad es que yo nunca estuve de acuerdo, no entendí lo que querían estas empresas chinas, ¿no? Uno dice, oye, pero tú antes de eso firmaste N contratos, estuviste de acuerdo, pues sí, ya cuando, ya uno diría, en el divorcio, pues las quejas pueden ser muchas, ¿no? Es importante prepararte y saber con quién firmas, cuál es su perspectiva de corto, mediano y largo plazo, etc. Entonces, me parece y me temo que el grado de preparación, ojo, en ambos lados, en América Latina y en China, lo veremos en términos puntuales en un momento, en el mejor de los casos no es adecuado, no le estamos dedicando a las instituciones regionales, bilaterales, en China y en América Latina, suficiente al tema, ¿no? Algunos resultados, ¿no? Primer tema, yo les diría relevantes, y en términos de buscar diferenciar proyectos de infraestructura con comercio, con inversión extranjera, con el tema de financiamiento, es muy importante simplemente aclarar el tema, ¿no? Me ha tocado, uno, pues en fin, hace propuestas y con eso uno se gana enemigos, ¿no? Pues quién eres tú para decirme que es un proyecto de infraestructura, o si a mí me parece que Huawei invierte en México y yo lo defino como un proyecto de infraestructura, pues quién eres tú para decirme que no. Mira, yo no soy nadie para decirte nada, pero una inversión extranjera directa es en el registro y cualitativamente diferente a un proyecto de infraestructura. Un proyecto de infraestructura es un servicio, en forma idónea, un país, uno pudiera imaginarse un proceso de licitación, un proyecto privado, usualmente son públicos, ¿no? Quiero que me construyan una red Wi-Fi en Colima o requiero un puerto Chiapas, no sé dónde, ¿quién quiere? Bueno, pues hay tres meses, seis meses en el proceso de licitación, debates técnicos, financieros, con Rutelas, Odebrecht, etc., y gana la empresa X, ¿no? Y según el proyecto, esta empresa X, en este caso China, participa en este proyecto y después de seis meses o seis años esta empresa, en fin, realiza lo que se definió en el proyecto y al final del proyecto la empresa que participó en este proceso de licitación le entrega las llaves del puerto, de la red Wi-Fi, de la carretera, de la infraestructura es amplia, ¿no? De una red eléctrica, etc., y Comisión Federal de Electricidad, el gobierno del Estado, etc., toma la llave, no le pagas, como dicen por ahí, y chao, ¿no? No tiene nada que ver con Huawei invirtiendo en una planta de manufactura en Guadalajara para producir PSVs, ¿de quién es la propiedad de la inversión de Huawei? el que va a decir por hoy porque no tiene la pregunta tuya, no es, no es mía, ¿no? Entonces, repito, es una racionalidad, contratos, etc., no comparables. Ahí me han llamado por ahí la atención, no conozco casos, pero claro, no podría imaginarse casos extremos en donde empresas participan en licitaciones y después se convierten en los operadores de esa infraestructura. Entonces, bueno, son casos límites, si ustedes quieren, y eso, ¿qué se considera? ¿Se considera una inversión o se considera un proyecto, una inversión extranjera directa? En fin, uno puede llevar esto al absurdo, pero son, pero entonces, reitero la importancia de la diferenciación. proyectos de infraestructura no son comercio, no son financiamiento, no son inversión. Ojo, tienen una parte de financiamiento, por supuesto, no es de que no haya procesos de financiamiento, pero es el tema del registro, veremos en un momento, es importante. ¿Y por qué es esto importante? Entre otras cosas, porque volvemos al tema, y es el Cechimex, y en la red, hemos estado, algunos de ustedes lo conocen, insistiendo en el tema de un análisis sistemático de comercio por países, estamos trabajando ahí con Luis Humberto y otros, las estadísticas, incluyen las importaciones temporales o no, ¿no? China, comercia con Panamá, incluye las importaciones y el comercio con Panamá, o no, el canal de Panamá, como yo mismo, ¿no? Imagínense, si se registra lo que pasa por el canal de Panamá, y fue sorpresa que estamos hablando de una relación comercial de China con Panamá de 10 a 1, ¿no? Todo lo que fluye por el canal de Panamá, ojo, va a 20 países, nada se queda en Panamá. En el tema de inversión, en el monitor de la OFI, hemos estado haciendo todo un esfuerzo de mejorar las estadísticas macroeconómicas resultantes de la contabilidad nacional. Lo mismo sucede en el tema de proyectos de infraestructura. Sí, la iniciativa de una franja, una ruta, México tiene necesidades, igual que Honduras, Brasil, Argentina, de proyectos de infraestructura. Y era lo mismo, oye, ¿cuántos proyectos de infraestructura de China existen en América Latina? Pues ha de haber muchas fuentes, ¡ja! Busquen, ¿no? La mejor fuente hoy en día es probablemente este Chinese Global Investment Tracker de la Heritage Foundation, pero no es mi intención acá de hacer ningún apoyo a esta fundación, etcétera, donde tiene un, donde hacen un esfuerzo de registrar inversión y proyectos de infraestructura, ojo, de pésima calidad, ¿no? Es decir, entiendo por qué y los que han participado en esto, pues saben por qué, porque es muy fácil decir, China Railway Corporation dice que va a construir un tren rápido en México. Tiene una persona que eso se dedica, pues ahí lo pongo, ¿cuántos? 50 mil millones de pesos, saludos. Oye, ¿qué crees? Nunca se construyó, hijos, no le pidas peras de oro, ¿no? ¿Qué crees? Pues no solo en México, sino que en Bolivia, y de pronto tienes empresas chinas que realizan cuatro o cinco proyectos, cancelan dos de los tres originales, hacen otros cuatro, es un proceso, los que han participado en eso, muy pesado. Entonces, uno se encuentra con que instituciones como la CEPAL, el BID, la CGIT, registran proyectos de infraestructura, el CGIT registra más de 150 proyectos de infraestructura de China en América Latina, 2000-2017. Con un equipo de trabajo de estudiantes, de asistentes, hemos estado revisando cada uno de estos 150 proyectos de infraestructura con el apoyo, además de miembros de la red de los respectivos países latinoamericanos, y nos quedamos con un registro muy diferente. Es decir, no son 150, sino que son 70, ¿no? Y 70, 70, no 69, no 71, sino que 70 proyectos de infraestructura que China ha realizado en América Latina y muy diferentes a los que registra varias de estas instituciones. Reitero, no existe un análisis medianamente sistematizado sobre el tema de proyectos de infraestructura de China en América Latina, ni en China, ni en América Latina. ¿No? Llaman la atención. De nuevo, en términos diplomáticos, es una invitación A. Entonces, con la estadística y los registros, meses de trabajo, varios de ustedes han estado participando en esto, y se trata de dedicarle un par de horas y en algunos casos un par de días a, hay casos muy fáciles, ¿no? Si el trabajo no se construyó, listo. Después hay otros proyectos pesqueros, hidroeléctricas, que pues llevan años de discusión, que se realizan, no se realizan, etc. Entonces, esta información, el banco de datos está disponible ahí en la red, 70 proyectos de infraestructura con información de cada uno de estos proyectos de infraestructura sobre el año en que se realizó, inició el monto, el empleo que genera este proyecto de infraestructura con diferentes tipos de empleos, la empresa china y un par de otras colombianas, ¿no? Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a lo que pongo acá en el, en el, en la lámina, ¿no? En fin, que hay un grupo de países, pongo acá, leo simplemente Argentina, 2000, 2017, tiene siete proyectos de infraestructura chinos en el periódico, en monto de los proyectos de infraestructura que no de inversión, no es lo mismo, inversión extranjera, el monto, pues es realmente sustantivo, estamos hablando de casi 25 mil millones de dólares, ¿no? Y empleos generados, en el caso de Argentina, son alrededor de 37 mil empleados. Entonces, llama la atención, de nuevo, tan solo en este caso, imagínense las dimensiones de estos proyectos, el impacto local, regional, en el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, hay información por país, por año, etcétera, ¿no? Yo no puedo más que invitarnos a participar en esta, yo les diría, en esta beta de investigación. Exactamente lo mismo lo hago en China, usualmente con poco éxito, pero bueno, espero que en el futuro se integren más investigadores chinos, la posibilidad, por ejemplo, de hacer estudios y análisis de empresas chinas, ¿no? ¿Qué significa una franca, una ruta? Una franca, una ruta, en otras publicaciones, el tema de la propiedad nos parece, en el término de comercio, de inversión, nos parece relevante, es decir, alrededor de tres cuartas partes de la inversión china en América Latina es de empresas de propiedad pública, pues en el caso de las empresas chinas que realizan proyectos de infraestructura en América Latina, el 100% es propiedad pública, ¿no? No es 99.99, todas son públicas, ¿no? Ojo, públicas del gobierno central, de provincias, de ciudades y de inversiones. Y es, yo creo que desde una perspectiva de la economía política china, bien interesante considerar que al final de cuentas la estrategia e iniciativa de una franca, una ruta en China, el proyecto de infraestructura, se concentra a final de cuentas en un grupo muy reducido de empresas chinas. ¿quién realiza esta iniciativa de una franca o una ruta de China en el mundo? Menos de 20 empresas, partes chinas, participan con más de tres cuartas partes de los proyectos de infraestructura en el mundo. Entonces, ¿quiénes son estos monstruos, estas empresas multinacionales, transnacionales, cómo se organizan, cuál es su historia, cuál es su capacidad tecnológica, cuál es su capacidad de conocimiento y de diferenciar entre las Malvinas y Mexicali en términos de empleo, en términos tecnológicos, en términos ambientales, en términos de normas, en términos etc. Las dimensiones de estos proyectos son de la mayor envergadura, están cambiando regiones completas. Muy rápidamente, ojo, usualmente con poco conocimiento. Entonces, hay empresas por nombre y apellido, CITIC, Cancer, Power Construction Corporation, que integró a Sinoidro, que están haciendo cantidad de empresas, de proyectos de infraestructura. Sinoidro tiene 13 proyectos de infraestructura en Ecuador, en México, en Honduras, en Brasil, etc. con montos de inversiones diferentes, cada proyecto de infraestructura es diferente, hay algunos proyectos de montos muy altos, marzo intensivo en capital, etc. Uno pudiera, en fin, digamoslo así, es una invitación a analizar estas empresas. Imagínense el impacto que estas empresas chinas tienen en las relaciones políticas. empresas, ¿no? Sí, el embajador chino en Ecuador, en México, o en Costa Rica, puede hacer un esfuerzo, puede tener una agenda, puede hacer lo que ustedes quieran. si una de estas empresas que contrata a 5.000 personas las trata mal, pésimo, se enferman, la comida que les dan, la maltrata, etc., yo diría, buena parte del esfuerzo político, diplomático, etc., por una empresa se viene abajo, por decirlo así. Entonces, un enorme potencial, yo les diría, de investigación común, conjunta, entre investigadores peruanos y chinos y ecuatorianos y chinos y solo chinos y solo ecuatorianos y mexicanos, etc., ¿no? Otros resultados, yo les diría, del documento y del análisis. Pues se presentan acá casi 20 proyectos de infraestructura en los respectivos países con nombre, apellido y una serie de características, sorpresas, da la vida, pues una enorme heterogeneidad, pero el tema no significa que uno no pueda decir nada, ¿no? Sí, heterogeneidad entre las empresas, es decir, China, World Corporation, sus proyectos de infraestructura a algunos fracasados, otros exitosos, son diferentes a los de Sinoidro, pero lo que lleva la atención también es una enorme heterogeneidad de las mismas empresas en diferentes países, es decir, Sinoidro, en términos de contratación de fuerza de trabajo, en términos de contratos con proveedores locales, nacionales, etc., trabaja en forma muy diferente en Trinidad y Tobago, en Honduras, en Brasil y en México, y eso veremos en un momento, lleva a una serie de preguntas y conclusiones. En general, yo les diría, en los países latinoamericanos y en las empresas chinas, encontramos poca preparación puntual para proyectos tan sofisticados y tan complejos como los son proyectos de infraestructura. Es decir, si le hacemos caso a esta propuesta etapista de comercio, financiamiento, inversión extranjera directa y proyectos de infraestructura, proyectos de infraestructura implican un grado de complejidad muy sustantivo. Es mucho más fácil decir, voy a importar un par de baterías y te haces bolas, a lo mejor en los casos te las dejo Lázaro Cárdenas, tú te responsabilizas del resto. A decir, tú eres el responsable sino hidro en coca, todo, sin querer en Ecuador de diseñar un proyecto, financiar un proyecto, encontrar proveedores, ver temas de tierra, ver temas ambientales, enfrentarte a problemas sociales, proyectos, servicios, post-venta, relaciones con el sector público, con la localidad, con la región, es una complejidad muy superior. Y de nuevo, la preparación de las empresas, chinas en general, pareciera ser bastante limitada. Ojo, las contrapartes en América Latina, usualmente, tampoco hacen mayor distinción entre General Electric, Zilens, o sino hidro. Usualmente, pues asumimos que estas empresas saben hacer a lo que se dedican y pues creen que se hagan bolas. Entonces, el acompañamiento local, regional, nacional, es usualmente, en fin, muy limitado. No existen o no nos ha tocado en ninguno de los estudios nacionales de los países que acá se presentan, no hemos detectado instituciones especializadas en China o en América Latina, nacionales o regionales latinoamericanas especializadas en la temática. Llamó la atención, digo, estamos hablando de nuevo de proyectos de infraestructura con más de 60 mil millones de dólares y todo indica que esto va a seguir creciendo de forma sustantiva. ¿Cuáles son las instituciones, quiénes son las instituciones en China, en América Latina, en México especializadas para proyectos de infraestructura china? hoy no existen. Llama la atención ante las dimensiones y ante el aparente futuro de estos proyectos. Usualmente, con muy pocas excepciones, el grado de integración de estos proyectos de infraestructura en términos de subcontratación, en términos de proveeduría, el grado de integración de estos proyectos de infraestructura es muy pequeño. Es muy pequeño. En algunos casos es 0.0 a no sé cuántos dígitos. En algunos casos pudiera ser que fuera superior. Es decir, se constatan acá casos, no sé, el estadio de fútbol de fútbol, una relación de infraestructura en el estadio de fútbol de Costa Rica. Bueno, pues ahí el diseño, el financiamiento, las empresas, la tecnología, la construcción, la fuerza de trabajo fue chingada. y es más, los 3.000 trabajadores se quedaron en Costa Rica que generó toda una problemática social en Costa Rica y tensiones entre China y Costa Rica. Yo les diría, ese es un extremo. En otros casos, uno se encuentra con que las empresas chinas tienen capacidad, por ejemplo, de subcontratar la totalidad de la construcción civil. Acá el proyecto de Chicoacén 2 a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, en fin, hubo 4.000 trabajadores trabajando en una hidroeléctrica por parte de dos empresas mexicanas. Los trabajadores nunca se enteraron de que esto tenía algo que ver con China. La totalidad, repito, de la construcción civil que fue una participación importante en el monto total del proyecto se realizó 100% por parte de constructoras mexicanas. Entonces, en fin, hay diferentes grados de construcción, grados de integración. Ojo, lo que China hoy en día ofrece de primera mano, pero lo que China ofrece hoy en día son estos proyectos de llave en mano, llave en mano, es decir, yo te ofrezco el paquete completo, tú me firmas acá abajo que estás de acuerdo y después de 6 meses, 6 años o lo que fuera, me pagas. Yo te ofrezco del diseño a procesos después de la entrega de la construcción, procesos post-servicio y el grado de integración en un principio puede ser cero. Yo tengo la capacidad de ofrecerte la totalidad del servicio. Y es parte de un proceso de discusión, es decir, oye, el ron, yo produzco ron y también produzco arroz para que los trabajadores coman y por cierto, pues también produzco tornillos y por cierto, también y empieza un estire y afloje donde la contraparte china dirá, oye, por los nubes tornillos, pues todo esto se retrasó 6 meses, etcétera, etcétera. Un debate, pero yo les diría una interesante flexibilidad el que piensa que todo en los proyectos de infraestructura de China en América Latina forzosamente por ley, por norma, todo viene de China, no ha estudiado, no ha entendido la heterogeneidad existente, digámoslo así, las empresas chinas tienen la capacidad de integrar procesos y empresas locales y regionales a, si estas existen, no, si no, qué caso tienen, y B, si las contrapartes en América Latina así lo exigen, no, la modernización del tren Belgrano, un caso muy interesante de Leonardo, Leonardo Stanley, no, que se realizó por un grupo de empresas chinas con toda una controversia de los organismos y las empresas argentinas que dicen, oye, buena parte de lo que tú estás importando, integrando a esta modernización del tren, conocemos en Argentina, quiero integrarme, pues nunca dijeron que no, pero la realidad fue que NO, no, bueno, pues entonces la totalidad de los organismos empresariales argentinos, liderados por Pechín, todos en contra de los proyectos de transcritura chinos, ¿por qué? pues porque no puedo proveer un tornillo, ¿no? Bueno, volveremos al tema y estoy ya terminando. Este, llama la atención de que como todo, pues existen proyectos y proyectos en países, yo les diría con mayor grado de éxito y mayor grado de fracaso, ¿no? personalmente, pero bueno, esto está a debate, ¿no? Me parece que el caso de Ecuador es de los casos más interesantes y más exitosos. Los invito a revisarlo, la propuesta ahí de Paulina Garzón es un análisis crítico desde una perspectiva no solo pero también ambiental, todos estos proyectos tienen impactos sociales, ambientales, fiscales y de endeudamiento, etcétera. Pero claro, yo les diría poco más de cinco años los proyectos de infraestructura de China en Ecuador permitieron cambiar lo que dicen las autoridades ecuatorianas, permitieron cambiar la matriz energética diametralmente. Si hace poco más de cinco años Ecuador era un importador de petróleo y energía después en un periodo relativamente rápido se convirtió en un exportador de petróleo pero hoy en día también en un exportador de electricidad, ¿no? Entonces cinco o seis grandes proyectos de hidroeléctricas permiten que tan solo una hidroeléctrica Coca-Cola produce el doble del consumo de electricidad de la capital de Ecuador y esto tiene impactos ecológicos y ambientales si los pierden. Personalmente me parece que es mejor una hidroeléctrica que seguir consumiendo petróleo pero está debate ahí verán en el documento argumentos contrarios a ello, etc. Pero lo que llama la atención es que ni en América Latina pero tampoco en China se ha sabido o empezado a permitir un proceso de discusión de cosas que han salido bien, ¿no? Si yo fuera del sector público chino claramente no lo sabía, ¿no? Yo diría oye en Ecuador hemos hecho cosas interesantes que han permitido en un breve tiempo cambiar cambios cualitativos relevantes yo hasta me permitiría decir hasta interesantes y relevantes en términos ambientales ¿no? Además hay Yolanda y otros miran no, las hidroeléctricas tampoco está bien pero digámoslo así la producción y consumo de este tipo de energías me parece más interesante que continuar con el consumo de energía fósil y ojo y hay otros casos extremos donde las cosas han salido muy mal el otro extremo es México ¿no? En México de tres proyectos de infraestructura los tres han fracasado ¿no? Entonces ahí en el capítulo de México se plantea simplemente pues estuvo lo del Dragon Mar estuvo lo del Tren Rápido estuvo el proyecto de Chicoacén 2 solo se analizan dos casos el caso de el Tren Rápido y el Tren de Chicoacén 2 tres de tres cien por ciento ¿no? fracaso ¿no? De nuevo lo de menos es decir hijos que fracasados estamos etc lo demás es plantear ¿qué aprendemos para que esto no vuelva a suceder en Ecuador en Perú en México en Honduras y en otros lugares ¿no? sobre temas específicos ya ¿no? si el financiamiento de China es una palanca importante en China en América Latina etc llama la atención nulo conocimiento análisis sobre cuáles son las condiciones de financiamiento puntuales y concretas que ofrecen las instituciones y las empresas chinas no sé ¿no? son mejores son peores son más caras son más que en términos puntuales y concretos ahí en este caso en la mayoría de los análisis no hay información en los respectivos capítulos porque pues esto ya depende de los contratos específicos a los cuales no tuvimos acceso ¿no? entonces en fin yo les diría nuevas vetas de investigación estoy prácticamente terminando para el caso de México en lo que yo les decía en fin estos tres proyectos de infraestructura yo destacaría simplemente lecciones ¿no? me parece a mí que desde una perspectiva mexicana y China pudieran incluirse ¿no? una es claro no existen instituciones responsables ¿no? para variar pues quienes son responsables todos ¿no? lo cual significa no nadie ¿no? en el caso concreto de Chicoacén 2 les repito una hidroeléctrica de 405 millones de dólares que ganó una empresa sin oírlo en enero del 2015 se se después de 23 paros en un año y medio donde pararon los pescadores los maestros lo más faltó que parara también el Sechimex ahí yo diría 23 paros y desde julio del 2016 el ahí es el paro más largo y hace un año el proyecto de infraestructura se canceló quien es responsable de 23 paros de nuevo todos un año es el gobierno del estado de Chiapas es la secretaría de gobernación la comisión federal de electricidad ha interpuesto demandas en fin a quien le interesa que el proyecto se lleve a cabo pues no conocido a ninguno ojo tampoco a la embajada de China es decir creo que la embajada de China en México pudiera haber tenido una actividad mucho más proactiva en el tema acá no hay ni buenos ni malos el resultado es que realmente hay pocas instituciones interesadas en un proyecto que yo creo que tecnológicamente ambientalmente y desde otras perspectivas es interesante la falta de preparación de las empresas chinas es impresionante llevamos a cabo entrevistas ahí con la gente de Sinoidro de las proveedores o subcontratados mexicanos etc las personas que venían de Sinoidro no cumplían y como decimos acá no daban el ancho para entender una situación tan compleja como la de Chiapas que raya o no en la ingobernabilidad ¿no? y en donde pues cada uno dice pues acá hay dinero pues acá pago para ver cuánto me toca ¿no? y tú qué no, no yo estoy en una carretilla y quiero acá transportar toneladas de tierra híjoles eso por seguridad y otras cosas no se puede etc etc estos proyectos de infraestructura por sus dimensiones por su impacto social ambiental tienen un enorme costo no solo económico pues qué crees pues claro las dos empresas mexicanas constructoras dicen oye llevo dos años trabajando un año y medio trabajando en la construcción civil pues quién le paga y la comisión federal y otros dirán pues quién te paga de qué pues tú prometiste que en dos años ibas a tener el 90% vas al 40% y yo no te puedo pagar y le he dedicado acá varios miles y millones de pesos en fin debates legales entonces hay costos económicos pero hay costos políticos no solo en México en Honduras en Ecuador etc la caída del proyecto de infraestructura entre el rápido México-China congeló la relación de México-China durante más de un año ¿no? y si uno va hoy en día a China y decir oye fíjate que México pudiera ser interesante decir oye y el tren rápido ¿qué? pues acá ¿cómo lo están? no estoy diciendo quién tiene razón y quién no va más allá del costo estrictamente económico ¿no? uno diría oye pues cuántos trenes rápidos y fracasos aguanta la relación México-China creo que no muchos ¿no? y en cuanto los medios chinos empiecen a publicar que no todo fue el tren rápido sino que hay un caso de Chico Hacen 2 donde la cosa y el costo es incluso mucho mayor yo creo que la cosa se va a poner color rojo o negro ¿no? eh termino yo les diría algunas propuestas hay propuestas específicas en cada uno de los documentos que se vierten ¿no? este me parece que todo apunta a que se requieren concretar y puntualizar los retos en comercio en financiamiento en inversión y en proyectos de infraestructura no es suficiente seguir en un debate repito poco especializado y particularmente ante la enorme complejidad de estos proyectos de infraestructura es muy fácil decir si los culpables son los chinos ah bueno y los otros dirán no, no, no son los mexicanos ah bueno tal no es tan fácil hay una falta de preparación común y en donde a final de cuentas estos proyectos de infraestructura funcionan por casualidad y bueno pues puede ser que por casualidad funcionen 80% de los proyectos 90% de los proyectos o 100% fracasan ¿no? este son casualidades ante la falta de preparación de ambas partes ¿no? este creo que acá las instituciones públicas privadas académicas juegan un papel muy importante ¿qué hacemos para que las cosas que funcionan bien se repitan y para que las cosas que no estén funcionando bien no se repitan hoy en día no existen estas instituciones que permiten esta discusión este flujo de información ni en América Latina ni en China ¿no? es muy fácil ah bueno entonces que ¿eres pro-chino o estás en contra de China? no, no entendiste a ver partimos de que la relación de México América Latina con China va a continuar y esperamos que sea buena y esperamos que sea armoniosa pero para ello hay que permitir un proceso explícito de reflexión de diálogo y no significa ser anti-chino tratar exclusivamente los casos fracasados ¿por qué? pues porque quiero que ojalá si López Obrador acaba de decir que quiere invertir 500 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura pues habrá más que una empresa china que diga oye yo tengo algo que aportar dirá oye pero y entonces ¿qué? en 5 años vamos a tener de 30 proyectos de infraestructura 30 fracasos yo creo que la relación bilateral no aguanta ¿no? entonces no es ser a favor o en contra de China sino que lo que buscamos es aprender y eso hoy en día ni en América Latina ni en China se permite explícitamente ¿no? no en fin en fin lo dejaría creo que lo dejo ahí entonces es una invitación a participar profundizar creo que hay una enorme cantidad de posibilidades de mejorar el análisis las reflexiones sobre estos temas en China en América Latina y de puntualizar propuestas muy específicas al final de cuentas estamos hablando a ver la cooperación sur-sur México de China con los países latinoamericanos en la iniciativa de la franja y la ruta etcétera ¿permite procesos de desarrollo y puntualmente de transferencia de tecnología o no? entonces acá no se convierte en una fracción ¿permite una relación en términos de aprendizaje de tecnologías verdes y ambientales o no? ¿dónde? en el proyecto de Chico en dos ¿dónde más? y no en ese proyecto no bueno en el tren rápido no en ese tampoco en cuál sí en cuál no o va a ser más de lo mismo en el fin creo que es una enorme oportunidad de concretar estas propuestas que viene haciendo China según las necesidades latinoamericanas gracias bien entonces nuestro mecanismo ya saben se presentan diciendo ¿dónde vienen? por favor y vamos a hacer una ronda y vamos a hacer por este lado por favor sí buenos días me llamo Andrés Luis Furo soy seguidor de este Chimex por un gran interés que implica para nuestro país y nacimiento yo soy periodista soy abogado y regresado de Lourdes pero soy buena pero soy buena gente pero que aclararlo y periodista independiente también en el estudio de periodistas pero yo tenía que aclarar varias preguntas una era ¿a qué se refiere con instituciones seriales? ya más o menos lo pudimos denombrar aquí pero de las que ya existen ya sabemos que no existen las que están abocadas a ver estos proyectos de infraestructura o la nación china pero en general ¿a qué discepción se refiere? ¿cuál fue la aportación de China en el caso de Kiko Hacendós? y no conocemos por qué fracasó en el caso del Tresí fue el más famoso de Albonmar también y la otra usted no la sabe pero no está por lo más preguntarla si vendrá el presidente chino a la toma de posesión de López Obrador ya se ha mencionado por ahí entre dos balinas que posiblemente vendrían mire en el caso de Pemex un ejemplo con el caso de Pemex Pemex vinieron lo comentaban algunos de los técnicos y profesionales de Pemex que vinieron los coreanos a hacer un negocio ahí con Pemex una plataforma y trajeron prácticamente todo trabajadores hasta los tornillos pero me decían los técnicos y profesionales trajeron los tornillos porque nosotros los dejamos de producir en México se dejó de producir a traer a raíz del telecambio que nos hizo una gran maquiladora lo último sería si hay voluntad política si es falta de voluntad política por parte de las autoridades mexicanas porque es un contexto importante si la voluntad política si no la hay pues todo lo demás cae en cascara por ejemplo lo que mencionó usted no se sabe dónde quedó la bonita de estos fracasos nadie se hace responsable pero la falta de voluntad política también es importante y si usted cree que en este cambio de gobierno esa voluntad política vaya a cambiar gracias buenos días gracias el consejo mexicano de importación gracias doctor digo igual son varias preguntas pero solo quisiera iniciar con dos en este cambio geopolítico por Donald Trump respecto a proyectos de inversión en América Latina hoy China ve una gran oportunidad para poder tener mayor influencia política en la región a través de la inversión o es meramente estratégico de construir infraestructura que le permita poder extraer recursos naturales para continuar este crecimiento en China esto es si hay una necesidad de conectar dos zonas rurales con dos con dos océanos privilegiará el desarrollo de infraestructura de mucho mayor impacto versus desarrollo más local más pequeño y tres el presidente Andrés Manuel como usted lo mencionó se va a reunir con los embajadores de América Latina y el Caribe el 23 de agosto ya la embajada china ha estado presente dos veces con él se prevé un cambio en las relaciones México-China firmando un TLC abriendo los campos de colaboración México formando parte de este banco asiático creando fondos de inversión regional mayor presencia en el Caribe con un crecimiento ante los debates ante los debates del cambio climático esas serían un poco las ideas doctor gracias gracias ¿Erika quieres contestar este par de internaxión? bueno mira instituciones débiles lo hemos estado analizando con detalles recientemente en la relación de América Latina y México con China instituciones débiles sorprendentemente en China y en América Latina digo en el sector público en el sector académico en el sector privado en México hemos hecho un listado de instituciones que hoy en día trabajamos sobre China digo en el sector privado el Comse ha hecho un heroico importante trabajo hace décadas y no lo digo porque acá estés pero lo reconozco acá ha estado muchas veces Sergio Leigh etcétera pero de nuevo y existen acá ha estado Amapola acá ha estado Efraín Calvo etcétera pero de nuevo China este año vamos a festejar los 15 años de que China es nuestro segundo socio comercial uno esperaría que el Comse tuviera 55 personas trabajando sobre China y no es el caso así lo dejo tampoco el Sechimex tiene 55 personas trabajando ni el Sechimex ni el Colegio de México ni la UCI ni la UCI ni los que se dedican al tema de China en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía no llegan a ser 5 nuestro segundo socio comercial hace 15 años esas son instituciones débiles pues con quien contamos para no hacer un análisis estadístico sino para decir a ver quien va a acompañar el proyecto de infraestructura Chico a hacer dos si oye somos cinco no me quitas de los cinco si me quitas uno pues ya no ya no cuento las estadísticas y si me quitas dos pues ya no no a eso me refiero con instituciones que no no hacen justicia a la relación bilateral de México con China ojo somos buenos en México para ser muy autocríticos sacarnos los ojos etc hay otros países donde la cosa es más fácil porque no hay nadie no en Brasil no hay un centro de investigación sobre China en el medio académico no entonces no significa que no haya investigadores pero no hay un centro o un instituto uno es su principal socio comercial hace más de cinco años uno diría oye pues pero hay una torre de humanidades dos con quinientas personas ¿cuántas? no entonces eso si eso no mejora pues con quien quien va a acompañar el proyecto de Chicoacén 2 van a mandar ahí a no sé pues se lo ocurre a muchas personas ¿no? en fin que tienen lo conocimiento ¿no? yo los invito a revisar ahí el análisis del caso de Chicoacén 2 el caso de Chicoacén 2 es una empresa china originalmente Sinoidro después Sinoidro fue integrada a China Corporation este es un proyecto liderado por una empresa china ¿no? Sinoidro que por cuestiones del TLC con Costa Rica lo hicieron desde Costa Rica en fin verán ahí toda la cuestión legal etcétera etcétera ¿no? en ese sentido yo diría pues es un proyecto de infraestructura chino en México punto ¿no? ¿viene el Siling Pico? no sé hay algunos que sabrán más que yo no sé si viene este año de nuevo los proyectos de llave en mano coreanos alemanes chinos etcétera tienen un enorme a ver digámoslo así como usuario es muy fácil ¿no? yo quiero esto tú me lo entregas y nos vemos en los dos años ¿no? tú te responsabilizas pero desde una perspectiva de desarrollo de la iniciativa privada etcétera el tema es cómo eso se integra con software con construcción con tornillos con servicios con tortillas cómo uno integra este proyecto el gran reto de China es que China hoy en día te dice en la mayoría de los casos yo te entrego el proyecto completo no te rompas la cabeza de dónde consiguen las tortillas yo te las traigo ¿no? de Shanghai ¿no? híjole yo tengo acá en Chihuacén pues tengo dicen que producen tortillas sí, sí, sí por lo que te ocupes yo te las doy ¿no? y la fuerza de trabajo los ingenieros y las tarjetillas ¿no? entonces como usuario como Comisión Federal de Electricidad lo de ser muy fácil es decir no metas a los tortilleros acá de la localidad porque me cierro de chaldar ¿no? también tú has de responsable de todo ¿no? entonces son los retos yo te diría en términos de desarrollo por parte de estos proyectos de llave en mano ¿falta de voluntad política? no creo no lo creo a ver yo les recuerdo este sexenio Enrique Peña Nieto y Sidney Pink se encontraron siete veces ¿no? bueno y hubo una buena relación personal entre las esposas y tomaron y recitó y se vieron y pero lo que pasa es que pareciera que hubo esta voluntad política al más alto nivel pero esto no se transmitió a los niveles más bajos también porque no existen instituciones ahora sí que ¿quién? pues hay cinco ¿no? oye y tú dedícate y vete seis meses a Chicoacén ¿cómo crees? ¿no? y entonces como hay muchos responsables a final de cuentas pues no hay ¿no? ¿quiénes son responsables? pues todos y la típica respuesta y ustedes dirían pues si yo ¿por qué? ¿no? la gobernación dirá no pues yo no soy es la Secretaría de Comunicación y Transporte y los de Comunicación y Transporte dirán no es la Cancillería pues ellos llevan lo de China y los de Cancillería te dirán no economía son y los otros todos te dirán no es el gobierno del Estado de Chiapas que pues ve cómo están ¿no? etcétera etcétera entonces bueno la bolita pasa el resultado es el mismo ¿no? de nuevo las cosas no son blanco o negro los invito a revisar el documento concreto en México y por último yo diría opciones de inversiones que no necesariamente proyectos de infraestructura hemos trabajado con bastante detalle respecto sobre esta nueva relación triangular ante la creciente presencia de China en México lo que nosotros detectamos en el último monitor de la OFRI China en América Latina en 2018 es que las inversiones chinas a México del 2016 al 2017 aumentaron 30 veces ¿no? y la verdad es que con todo respeto incluso los organismos empresariales los organismos del sector público le hacen la Secretaría de Economía y otras pues ni siquiera eso han detectado no seguimos con que no sé pues China lo que busca son materias primas minería y la verdad que no tenemos que oye según nuestras estadísticas que no son legales o sea a mí no me importa si Huawei invierta de Los Ángeles o invierta de las islas Caimán o yo sé que Huawei es China y no me importa ahí hay impedimentos legales por parte de la Secretaría de Economía pero con esas estadísticas aumentó 60 veces perdón 60 30 veces ¿no? algo está pasando pero ni eso se discute ni eso se registra ¿no? entonces hay un potencial sí hay un potencial ojo un potencial hace 15 años ¿no? un potencial desaprovechado ¿aumenta el potencial? probablemente pues sí pero pues como hay un potencial en el turismo en proyectos de infraestructura en telecomunicación pues nos quedamos en puro potencial ¿no? están cambiando cosas y no estamos acompañando estas empresas estas inversiones etcétera y entonces son puras casualidades por casualidad las cosas salen bien usualmente salen bien ojo se tardan mucho tiempo son muy costosas por ahí la paciencia de las empresas chinas como Huawei o Hutchinson Ports o de FAU o de Giant Motors pues no es de 7 8 años ¿no? estoy invirtiendo hace 8 años y las cosas empiezan a funcionar ¿no? no todas van a ser como bimbo en China llevan 10 años haciendo pérdidas y ¿qué opina usted bimbo en China? yo voy a seguir wow pues es una lo cualquiera ¿no? pero en fin no todas las empresas pueden hacer eso ¿no? es muy costoso etcétera etcétera y muchas empresas chinas se van ¿sabes qué? pues este país está muy tropicoso no lo entiendo no entiendo cómo hacen las cosas acá las relaciones laborales industriales el sector público pues el presidente me dice una cosa y después lo cambian y llega otro y me dice no pues eso en China así no funciona ¿no? pues hay que ser un poco más serio en fin sí entonces potencial enorme si no creamos las instituciones que acompañan puntualmente las cosas A no van a mejorar y B pueden empeorar es decir si los medios chinos empiezan a publicar oye ¿qué creen? pues México no solo nos dejó mal parados en el tren rápido sino que ahora le sacaron la lengua y le quieren cobrar a una H empresa china sin oído por el caos que tienen allá en sus estados este pues lo les cuento ¿no? creo que no es el ambiente pero entonces podemos estar hablando de potenciales y Silvio Pini y López Obrador etcétera si crees pues ya se enteraron que Chico Hacendo se cayó y oigan vengan a México no creo ¿no? entonces López Obrador la moneda está en el aire los equipos de transición están empezando no sé ¿no? digo no es su cuerpo el tema de relaciones exteriores pero el sueño se tiene que hacer responsable de todo ¿no? entonces ahí Egrar creo que tiene una visión bastante más puntual sobre China concretamente y creo que digamoslo así pequeños cambios en la relación con China pueden tener un impacto muy grande la política está a nuestro lado ¿no? queremos encarar el tema de China como un tema de corte transversal o no si va a ser si terminamos el primero de diciembre con que China va a depender solo de la Cancillería o solo de la Secretaría de Economía o solo de Hacienda o solo de Cultura estamos mal China es un tema corte transversal porque si no va a decir la Secretaría de Cultura y yo si pensé en dos ¿no? ¿no? o le hice esa economía oye hazte cargo del año de la cultura te contaré etcétera ¿no? entonces es de corte transversal se requieren grupos de trabajo especializados ante ayer tenemos todo para hacerlo ¿no? ojalá y se hiciera ¿no? Gracias ¿alguien más quiere participar? y en si no pues les agradecemos mucho su asistencia y ya pueden estar disponible en línea y desde el agua y el físico no se tarde ni concierta gracias 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 Gracias. 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 Gracias.